A los pies de Jesús, como María en Betania, a los pies de Jesús, como el discípulo Juan en la cruz. Escuchando tu palabra, Señor, contemplando al Cordero de Dios, a los pies de Jesús, como María en Betania, a los pies de Jesús, como el discípulo Juan en la cruz. Pumiendo nuestra voluntad a tu querer, Rey de Reyes, Rey, Señor, de señores, a los pies de Jesús, como María en Betania, a los pies de Jesús, como el discípulo Juan en la cruz. Elijamos la mejor parte, como María en la cruz con el Señor, y como Juan permanezcamos fieles a Dios. A los pies de Jesús, como María en Betania, a los pies de Jesús, como el discípulo Juan en la cruz. Proclamemos con nuestros hermanos, que tú sigues, vivo y resucitado. En la sagrada Eucaritía, a los pies de Jesús, como María en Betania, a los pies de Jesús, como el discípulo Juan en la cruz.